Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ven que estamos en un escenario nuevo, pero no se debe a que queramos remodelar el plató de este programa. Todo lo contrario, se debe a que, como todos ustedes saben, estamos viviendo en un estado de alarma debido al coronavirus, al COVID-19, y eso nos fuerza a mantener una distancia de seguridad. Nosotros queremos seguir informándoles, sobre todo desmintiendo bulos, y por eso viene, ha querido venir un facultativo de H.M. Rosalera, el traumatólogo Adrián Gallego Goyanes, a contarnos un poco cómo están viviendo en el hospital esta situación, y también, como les avanzaba al principio, qué bulos hay por ahí que nos están creando un exceso de alarma innecesario. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, es fantástico que haya venido aquí, eso significa que podemos seguir informando, ¿no? Que es uno de... Bueno, la prensa ejerce una función social, y es fabuloso que podamos seguir haciéndolo. En este caso, bueno, pues hablamos del COVID-19, que hace que la mayoría de la gente tenga que estar en casa. Nosotros ahora no estamos en casa, pero después sí, ¿no? Nos encerraremos allí, o en el hospital, ¿no? Como es su caso. Y como traumatólogo, sobre todo especialista en medicina deportiva, me imagino que los deportistas de élite sí que se ven bastante afectados, ¿no? No solamente las personas normales y corrientes, pero ellos que tienen un trabajo, que es el deporte, me imagino que no lo deben estar pasando bien, aunque en su casa cuenten a lo mejor con un gimnasio que esté a la última, ¿no? Sí, bueno, los deportistas, al igual que en todo el mundo, lo más importante es que nos quedemos en casa, que sigamos las recomendaciones generales, pero bueno, viendo un poquito más allá en su actividad, que al final es de lo que viven, ellos, y sobre todo los de élite, ya disponen en sus casas, en sus domicilios, de instalaciones apropiadas. Aún así, no solo tenemos que guardar el aspecto físico de esos deportistas, sino también el psicológico, porque estamos en una parte de la temporada en el fútbol, o en el atletismo, que iban a venir los Juegos Olímpicos, y ellos psicológicamente, también les da ese bajón de que no sabían cómo afrontarlo. A nivel físico, estamos intentando trabajar, al menos con los clubes en los que colaboro, manteniendo unas actividades, muchos centros nos donaron bicicletas y demás para que se puedan preparar, pero aún así falta ese trabajo grupal, ese contacto directo, que ellos lo van a notar. Claro, no sé si en este caso, número de, a lo mejor, consultas online, acerca de dudas o si sufren alguna sobrecarga o tienen algún problema, o precisamente ese bajón psicológico, si ese número de consultas a lo mejor se incrementan debido a que están entrenando en casa. Sí, de forma inicial se incrementaron bastante, sobre todo por eso, las dudas que tenían ellos de cómo poder afrontar la situación, y de forma, ya no solo en profesionales, en particulares, yo también creé una iniciativa a través de mis redes sociales y mi página web para que pacientes, gente normal de la calle que tuviera sus citas en traumatología nos pudiera preguntar cosas básicas y sobre todo orientarles de ir o no a los centros hospitalarios y esa gente que no pudiera asistir a las citas, darle una solución. Pero sí que últimamente nos están preguntando mucha gente, sobre todo de revisiones, posoperados, cómo actuar ante esta situación. Con lo cual así también están más tranquilos y el posoperatorio se lleva mejor, porque supongo que en esta situación todos estamos más sensibles y todo duele más, incluso a lo mejor un simple dolor de cabeza. Sí, muchas veces lo que necesitan solo es tranquilizarlos, decirles que es el proceso normal, que sigan haciendo unos ejercicios y a veces a través de alguna foto, alguna videollamada, aunque en traumatología es muy importante la exploración física, pues por lo menos orientarles y tranquilizarlos. Tal y como adelantaba en la presentación del programa, vamos a comprobar si estos son bulos o no lo son. Porque yo creo que esto hace mucho daño a la gente, sobre todo, yo creo que incluso no tiene ya tanto que ver con la formación que tengan, aunque algunos casos también, pero yo creo que en temas de salud, que más que menos cualquiera puede caer. Si a uno le dicen que hacer vagos reduce el riesgo o cura la infección por coronavirus, ¿esto es cierto o es falso? Claro, esto fue un bulo que se dio mucho por las redes sociales, pero ya salieron tanto la OMS como el Ministerio de Sanidad desmintiendo esto. Lo que sí insisten es en que nos mantengamos bien hidratados, que mantengamos una dieta, sobre todo al hacer menos actividad física, una dieta saludable, rica en verduras, en frutas, pero los vagos sí que ya salieron ellos desmintiéndolo. ¿Y qué sabemos sobre la relación entre salir, aplaudir al balcón y el riesgo de contagio? Bueno, a ver, yo claro, obviamente soy traumatólogo, no tengo una opinión 100% formada como un especialista en esto, pero bueno, yo me baso todo en lo que dijeron el Ministerio y el OMS y no hacen referencia a que eso sea un factor de riesgo ni que tengamos que extremar ninguna precaución, solo hacen referencia a la distancia, como la que estamos manteniendo ahora aquí, de metro, metro y medio, y con eso sería suficiente. Claro, aquí vemos que la verdad es que, bueno, quien tiene la suerte de tener un balcón, pues aún puede recibir algún rayo de sol, sentir el aire fresco, y bueno, pues claro, desde secar al perrito, ejercitarse en la bici, o simplemente leer un libro, la prensa, o colorear, como hacen ese papá y su hija, bueno, pues está muy bien, pero vamos, que nadie se tiene que... Sí, no podemos salir sin problema, ellos ya nos lo dijeron, no lo recomiendan, bueno, no lo dicen como factor de riesgo, incluso puede ser beneficioso por recibir ese sol, esa vitamina D, que obviamente, si se mantiene esto unas semanas más, sería aconsejable. ¿Y qué pasa con el ibuprofeno? Porque llegó a decirse que no se podía tomar, que es mejor el paracetamol, ¿qué hay de verdad en esto y qué hay de falso? Claro, a día de hoy, también, según lo que dijo la OMS, recomiendan no suspender el tratamiento de ibuprofeno en las personas que lo estén tomando ya para algún tipo de patología. Y lo que sí que recomiendan, no contraindican el ibuprofeno, sino que recomiendan el uso del paracetamol como primera medida ante la fiebre, que es lo que ya recomendaban de siempre. Y en caso de que no nos ceda la fiebre con ese paracetamol, lo recomendable sería llamar a los números que cada comunidad autónoma tiene habilitados para que ellos nos indiquen cómo debemos proceder. En ningún caso, acudir a las urgencias de los centros hospitalarios. Eso mismo, si es una de las recomendaciones básicas que nos dijeron tanto aquí el Sergas como el Ministerio de si no nos remiten los síntomas con ese paracetamol, contactar con ellos telefónicamente y nos guiarán de la forma de actuar. Yo he visto en mi edificio algún vecino que deja los zapatos en la entrada, justo al lado del felpudo. Se ha dicho que, bueno, pues que el coronavirus vive en el asfalto durante días y que entonces los zapatos se han de quedar fuera. ¿Es verdad esto o no? Porque yo cuando lo vi me quedé un poco extrañada, pero sinceramente no sé qué hacer. Sí, en el último boletín que sacaron sí que ya lo recomiendan. Entre una de las cosas como lavar las manos, es decir, se nos puede quedar también no solo en las manos, sino en la chaqueta, en el calzado, en zonas que vamos a tener más contacto directo con otra gente sin darnos cuenta. Entonces sí que se recomendaría dejarlos en una zona de la casa apartado o a la entrada para evitar ese contacto con otras zonas de la casa. Comentaba hace unos minutos que es conveniente mantenernos hidratados, pero ¿existen pruebas de que beber mucha agua o hacer gárgaras con agua tibia y sal o vinagre prevenga la infección por coronavirus? ¿Ha dicho algo la Organización Mundial de la Salud sobre esto? Sí, sobre esto yo en principio no sé, no tengo ninguna notificación en ello. La única notificación que haya es eso mantener una correcta hidratación, una correcta nutrición, pero que no debería protegernos de nada. ¿Esa hidratación puede ser con bebidas calientes? Da igual, ¿no? Lo importante es... Sí, mantener una correcta hidratación es igual que sean calientes, un poco más frías, como queramos. Y ahora que veo a esta persona con la mascarilla, nos están insistiendo constantemente en que las mascarillas son solamente para las personas que presentan patología, que para las personas sanas no es recomendable. pero a día de hoy ¿esta opinión cambia o no? Sí, a día de hoy lo que nos recomiendan es eso, mantener las personas que son sintomáticas, esas mascarillas, sobre todo para evitar en la medida de lo posible esparcir el virus. y se recomiendan en ámbitos hospitalarios o ámbitos en los que haya más concentración o más probabilidad sí que se recomienda llevarla también como precaución, pero por la calle al salir a hacer la compra, al hacer alguna necesidad básica, pasar el perro no sería estrictamente necesario. ¿Cómo están las cosas en la Rosaleda? ¿Cómo lo están llevando? Bueno, en principio está todo por ahora más o menos controlado, obviamente estamos aún llegando al pico, seguramente se pondrá un poquito peor, pero bueno, por ahora manteniendo todos los protocolos que nos indican e intentando limitar la asistencia al hospital excepto de aquellas personas que lo necesiten de forma urgente. Claro, porque lo que hay que pensar es que evidentemente aunque el coronavirus lo está, digamos, acaparando todo, el resto de patologías existen, entonces, bueno, también sería quizá conveniente tranquilizar a aquellos enfermos que sufren otras enfermedades que siguen a estar atendidos en la medida de las posibilidades y que el sistema sanitario no se va a olvidar de ellos. Sí, efectivamente. Y bueno, aparte de hidratarnos, de lavarnos las manos, de mantener la distancia de seguridad, el lema es que este virus lo tenemos que parar entre todos, entonces, esto forma parte de unos consejos, pero yo creo que normalmente las personas le hacen, bueno, intento creer que le hacen caso a los médicos, entonces, ¿qué le diría a nuestros espectadores internautas para que se queden en casa de una vez y salgan solamente lo imprescindible y que no salgan de dos en dos? Sí, es una cosa de concienciación de todos, nos tenemos que quedar en casa porque si cumplimos todas las normas se le va a poner un stop rápido al virus y cuanto antes lo hagamos y antes lo cumplamos antes vamos a poder salir todos, es decir, no es el fin del mundo, es una situación de extrema alerta y en la que tenemos que estar conscientes para eso, pero en la que vamos a salir todos sin problema, entonces, cuanto antes lo cumplamos, antes lo vamos a poder tener controlado y antes vamos a poder volver a nuestra vida normal. Y además con la tecnología es mucho más fácil, yo creo que ahora lo tenemos mucho mejor que las personas que sufrieron, bueno, pues por ejemplo que vivieron lo que era la gripe española en el siglo XX, a principios del siglo XX, entonces tenemos que ver el vaso más bien lleno que vacío. es bueno mantener el contacto social con nuestros amigos, hacer videollamadas, ahora tenemos en general más tiempo para hacerlo, ¿no? Sí, aprovechar ese tiempo que hay mucha gente que siempre dice que no tengo tiempo para leer un libro, pues ahora aprovechar este tiempo que tenemos para hacer esas cosas que siempre quisimos y por trabajo u otras cosas nunca pudimos hacerlo. Y también es un momento para empezar a hacer un poquito de deporte, sobre todo aquellos que siempre se han mostrado reticentes, ¿no? Y empezar a cogerle el gustillo, ¿no? Sí, a ver, siempre enguiao, que hay muchos compañeros fisioterapeutas, preparadores, que están haciendo muy buen trabajo en las redes sociales, guiados por ellos, te lo hacen incluso con videollamadas, pero siempre de forma vigilada y controlada. No vaya a ser que luego tengamos que acudir al hospital, pero por una rotura de fibras o cualquier cosa. Doctor, muchísimas gracias por venir. Tenemos que ser positivos. Eso mismo. Este es el mensaje que queremos lanzar desde aquí, desde Parando de Saúde. Tenemos que ser positivos, pero también tenemos que ser cautelosos. Tenemos que cumplir las normas que nos dictan las autoridades sanitarias. Solamente así podemos parar este virus. De esta saldremos y volveremos a ir a los bares, ¿verdad? Eso mismo, sí. Gracias. 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 Gracias.